Bueno, tradicionalmente en este espacio hemos hablado de cómo la analítica avanzada, el machine learning, la inteligencia artificial, ayuda a las empresas y a las personas a tener mejores calidades de vida y adicionalmente, pues los negocios, cómo se puede mejorar. Hoy quisiera invitarlos en este espacio al lanzamiento de nuestro SaaS Global Forum 2021. Es un evento que llevaremos a cabo del 17 al 20 de mayo y que están todos cordialmente invitados. En este evento lo importante es que es un evento que tiene obviamente un carácter virtual. Este carácter virtual hace interesante que más personas puedan entrar al evento. Es un evento de entrada libre como lo hicimos en el año 2020 y que tuvo una acogida bastante importante. Ahí compartiremos en ese espacio con expertos y podemos estar seguros de que el evento va a traer mucho valor agregado a los participantes. En esta versión 2021, ¿qué vale la pena resaltar? Vale la pena resaltar varios puntos. Uno, pues obviamente el tema de cómo la inteligencia artificial y cómo la analítica avanzada, el machine learning y todas las técnicas que usamos nosotros en SaaS están haciendo compañías mejores y están generando valor en los mercados, en las diferentes industrias. Esto vamos a tenerlo ejemplificado con empresas de todo el mundo y con expertos que tienen el conocimiento de las diferentes tecnologías que vamos a aplicar para poder impactar positivamente en los diferentes sectores. Por el otro lado, vamos a tener conferencias dinámicas que nos van a permitir traer a expertos y poder conversar con ellos y entender un poco sus experiencias y entender cómo puede, a través de este conocimiento, impactar los diferentes negocios y cómo podemos aprovechar esos ejemplos en los mercados latinoamericanos. Es muy importante conocer las cifras. El año pasado participaron más de 22 mil personas en este evento virtual y pues esperamos que sean muchas más personas las que puedan ingresar porque nosotros consideramos que este evento tiene que ser un evento abierto para las comunidades que están trabajando fuertemente en la mejora de la analítica y en el uso de la analítica y en el análisis de datos para mejorar los negocios. Una tercera razón son los invitados que tenemos. En primer lugar, pues está nuestro CEO, Jim Goodnight, que es uno de los pioneros en la analítica y lo tendremos como participante en el SAS Global Forum 2021. Invitados como Adam Grant, un psicólogo organizacional, autor de varios bestsellers y profesor de Wharton, quien explora cómo las personas pueden encontrar motivación y significado en vivir una vida más generosa y creativa. Y también vamos a tener a la doctora Yesa Kana, cofundadora y directora de una compañía que es una incubadora de startups con inteligencia artificial, asesora de diferentes gobiernos y experta en el tema de ciudades inteligentes. También ella fundó una compañía que se llama 20th Century Girls, que está orientada a enseñar a niñas la codificación de inteligencia artificial. Estas personas son invitados especiales que vamos a tener y que seguramente vamos a sacar un muy buen provecho del tema en el SAS Global Forum. Tendremos un centro de innovación que está dirigido por expertos en donde los participantes pueden hablar con ellos y tener demos de todas las tecnologías que estamos utilizando y que están utilizando las compañías para poder mejorar sus procesos de negocio y poder mejorar el análisis de los datos con la inteligencia que tiene SAS. Importante también resaltar las empresas con las que contaremos. Tenemos empresas este año como Procter & Gamble, tenemos a Team de telecomunicaciones, también tenemos un slot para el tema de educación, una de las principales universidades a nivel mundial van a participar, la Universidad de Texas va a estar presente en el evento. Y algo muy importante para Colombia, tenemos la participación del Grupo Banco Colombia. Esto es muy relevante porque el Grupo Banco Colombia va a hacer una charla a través de su vicepresidente, Rodrigo Prieto, es el vicepresidente de riesgos de Bancolombia. Y esto pues nos muestra que la importancia que ha tenido la banca en Colombia y la muestra de la internacionalización de la misma a través de la participación de Rodrigo. Rodrigo va a hablar en su conferencia. Básicamente está, digamos, orientada en todo el tema del manejo óptimo del riesgo en el sector bancario. Es un tema, pues, evidentemente que afecta a todos en las actuales circunstancias. El tema de manejo de riesgos, pues, es un desafío importante en el que están involucradas las compañías, específicamente la bancaria, en sus modelos para la mejor toma de decisiones. Este marco se da, obviamente, en el momento en que SAS es nombrada en el informe Global Risk Tech 100 de Chartis como una de las compañías más destacadas en el modelo de riesgos y por eso, pues, esta importante participación de Bancolombia de la cual nos sentimos orgullosos de ser representados. Pues, consideramos que es una cita que no deberíamos dejar pasar. Las personas que hemos tenido la oportunidad de participar en este evento sabemos que es como hacer una especialización express en temas de alta relevancia y la transformación y la reactivación de los negocios con la ayuda analítica y de las soluciones que trabajamos en SAS es una prioridad para todos nosotros. Todos cordialmente invitados y los esperamos en la participación en el SAS Global Forum 2021. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.